Mi nombre es Kevin Morales, trabajo para Soimpo, Hercayambe. Acá tengo un cliente nuestro de Tabacundo, de la Hacienda Victoria. El economista Franklin Turcanaza se va a referir a ustedes como nuestro cliente. Bueno, como dice Kevin, mi nombre es Franklin Turcanaza, estoy como 10 años en la ganadería. Mi proveedor principal es Soimpo. Yo compro todo lo que ellos proveen, tanto en lo que es balanceados de pronaca y lo mismo las medicinas. Trabajamos en equipo, me dan asesoría técnica en lo que es manejo de pastos, me dan asesoría en lo que es la utilización de las medicinas y estamos haciendo un buen equipo para ir ganando los dos. O sea, me siento a gusto y es un aliado mío de mucha confianza y recomiendo a cualquier ganadero para que se asocie a la asesoría que nos manda Soimpo. Muy amable don Ragnar.